Hola, buenos días, martes 16 de diciembre de 2014, dejamos Alemania, estoy con Víctor Jiménez en el coche, estamos grabando, saliendo, entrando en Dinamarca, si ven la señal en frente de nosotros, acabamos de entrar en Dinamarca, de un país en el que podemos ir a cualquier velocidad que deseemos en algunos tramos, a otro, en el que la velocidad está limitada a 110, aquí aparece la señal, ahora tenemos que ir a 110 km por hora hasta Copenhague, nos quedan 300 km, 309, es un día gris, precioso, Víctor, me has dicho que también te gustan los días grises como este, Sí, pero dentro del coche, obviamente, pues la calle ya veremos cuando nos toque pasear por Copenhague, a ver si podemos ver algo o no, no sé, en todo caso, hoy es un día de poco coche, ya toca, ¿no? Bueno, es un día de poco coche, salvo que el tiempo nos obligue a estar dentro del coche, a mí dentro del coche me encanta viajar, conducir con lluvia, con el limpia para brisas automático o manual, como lo llevo ahora, que va regulando la velocidad, o que la regulo yo, y que disfruto conduciendo en estas condiciones, no sé si me invade la melancolía o qué, pero soy feliz. Hombre, con buena música y lluvia, yo creo que es mejor que un bus político, ¿eh? Como llegamos en una ruta por el centro de Copenhague, a ver, a ver. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir por Copenhague en coche, en nuestra silla de ruedas particular, que es este coche, llevamos la silla de ruedas en el maletero, pero si te subes tú en la silla de ruedas, yo tengo que caminar, o sea, que mejore el coche los dos. Es que está mejor que la mía, te iba a decir, ¿no? Está bastante mejor que la mía. Venga, si quieres te la cambio, creo que es. Bueno, hablamos con los señores de Vendú, a ver si nos la cambian. Pero no tiene, esta no tiene joystick, no es como la tuya eléctrica. Que tengo así, que es lo mismo. O sea, que necesitas... Más fácil. Necesitas silla y joystick. Y el joystick soy yo, ¿no? Vale, bueno, me parece bien. Bueno, ¿estamos llegando? No, no, no estamos llegando. Hemos entrado ya en Dinamarca, hemos dejado Alemania, estamos llegando a Copenhague en 300 kilómetros, mañana a las 7 y media de la mañana cambiamos los neumáticos y ponemos neumáticos invierno y empezamos ya mañana, después de ese cambio de neumáticos, el viaje de verdad. Hasta ahora ha sido un aperitivo. Madrid, Copenhague, no es nada, carreteras y nieve, buena temperatura, 4 grados centígrados, lluvia, hace hielo gris, pero nada, que no vivamos en España cualquier día, en cualquier invierno. Ahora que no sé yo si hay en la nieve en Suecia. No, al principio no parece que haya nieve, no. Pero bueno, empezará el viaje ya por dentro de Suecia, por menos autopistas, veremos, veremos qué pasa. Veremos. Bueno, pues nada, lo dicho, hoy es martes, mañana miércoles a las 7 de la mañana cambiamos los neumáticos, empieza el viaje invernal, pero hasta ahora en el veraniego este que llevamos, lo hemos disfrutado mucho. No, gracias. Tres grados y medio, hace mucho frío. Tres grados y medio, va. Esto no es nada. Bueno, pues hasta mañana, ¿no? Venga, hasta mañana. Adiós. Un abrazo.